Hola mi gente bella, bienvenidos al podcast número 9 de En Boca del Ojo, de verdad que me da muchísima alegría estar una vez más con, a ver, ya no necesitan presentación, William Valdez. Gracias, gracias, gracias. El showrunner de este podcast y mi amigo Osmariel. Yo de verdad yo no hubiera podido hacer esto sola, eh. Que Osmariel es como la ola, va y viene, porque a veces está y a veces no está. Ah, porque ya hablaba mucho. Es verdad, es verdad. ¿A dónde te fuiste de vacaciones? La idea es venir siempre, estuve con mi familia en Medellín, tenía como 6 meses que no viven con mi mamá, bueno, después de la Casa de los Famosos se me había hecho difícil visitarla, pero ya, unas merecidas. Y te vimos en un bikini blanco en tu Instagram, que bueno, todo el mundo me llamó y me dijo, pero qué hace Osmariel que se ve tan bella. Bueno, muchas cosas. Entre ellas no come carne, mi gente. Ah, yo no, yo soy soy carnívora, a mí me encanta la carne, pero tú. Comer es un placer. Eso sí me gusta. Y hay que disfrutarlo, pero yo disfruto lo que yo como, eso es lo más importante. Y también disfruto el aroma que hay aquí en tu casa hoy. ¿Tuviste eso? Justamente quería hablar de eso, porque no es por nada, no porque están presentes aquí, y te lo digo, no es porque están presentes acá, ya te vamos a presentar, pero, ¿cierto o no, chicos? Que en todos los podcasts yo digo que huele bien rico aquí. Divino. Entonces, tenemos hoy, bueno, dale tú la bienvenida porque son tus amigos. Ay, yo sí, a mí, mira, una de las cosas que más me gusta disfrutar en la vida es activar mis sentidos, de verdad. Me encanta ver cosas bonitas, por eso activo la vista. Me encanta escuchar cosas bonitas, me encanta palpar cosas bonitas, me encanta sentir a través del paladar cosas bonitas. ¿Qué es palpar? Palpar, palpar. Tocar. Tocar. Conociar. Tócame, tócame entonces. Te estoy palpando. Pero una de las cosas más bonitas que además te hace sentir bien es que tu casa o el lugar donde estás huela rico. Por eso yo siempre me estoy poniendo perfume, porque a mí me gusta cuando le doy un beso a alguien oler rico. Es una de mis debilidades. Eso es un toque tuyo. Es un toque. Es un toque. Pero al mismo tiempo la gente... Pero es agradable. ¿Verdad que sí? Y no molesta a nadie. Yo cuando voy por ahí dicen, ay, yo voy a ir Mujica porque huele rico. Bueno, así quiero mi casa todo el tiempo y me encanta que cuando la gente llegue, diga, ay, qué rico huele tu casa. ¿A qué huele? A Aroma 27. Me encanta, me encanta darle la bienvenida. Aparte son mis amigos, porque se han convertido en mis amigos, mis confidentes, mi todo y mis compañeros. Y de verdad que hacen que mi casa huele rico. Bienvenido Jesús. Bienvenido Lien. Gracias por invitarme. Y quiero que les cuentes a todo el mundo, porque en Miami hay muchas opciones para tú irte a contratar compañías que hagan que tu casa huele bien. Pero, no sé, hay compañías que logran que a lo mejor tu casa huele bien por una semana, pero la segunda semana ya no huele. ¿Por qué ustedes son tan especiales y qué es lo que tiene Aroma 27 que hace que el aroma dure mucho tiempo? La diferencia que tienen las otras compañías entre nosotros es que nosotros hacemos una visita, no hacemos una venta, tratamos de lograr una relación con nuestros clientes. Vamos a las casas... Ah, yo no soy la única. No, chica, no. Pero eres especial, eres especial. Muy especial. No soy VIP. Pero tratamos de hacer una relación con los clientes. Desde que llegamos, vemos cuál es su necesidad, si tienen mascotas, si se cocina mucho en las casas, qué tipo de aromas tiene, si la casa es nueva, si se pintó hace muy poco. Entonces, todo acuerdo a esas necesidades, nosotros vamos mostrándote distintos tipos de aromas. Tenemos aromas más suaves, un aroma bien fresco como es este que vos tenés ahora, tenemos aromas más amaderados, un poquito más masculinos, florales, todo tipo de aromas. Entonces, cuando vamos a tu casa, tenemos todas esas opciones y con las que escojas es con las que te quedas y después obviamente vas renovando, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de Aroma 27? ¿Quién la creó? Porque aquí son dos. ¿Y por qué Aroma 27? ¿Por qué hay 27 fragancias o qué? Vamos a revelar acá muchas cosas que no hemos revelado nunca, que quizás sean la duda de muchas personas, pero nunca le hemos dicho. Aroma 27 surge que, yo nací un 27 de agosto, entonces en todo mi correo, en muchas cosas, tengo puesto el número 27. Entonces, como que eran aromas, elegimos ese nombre. Costó mucho, mucho trabajo, pero logramos llegar a él y por eso es Aroma 27. Y esta idea surge precisamente en la pandemia, Lien. Exactamente. Bueno, yo trabajaba de mesera, entonces me quedo sin trabajo. Creo que muchas personas no saben esto. Algunos clientes sí que llegaron a donde yo trabajaba y me vieron y bueno. Entonces, me quedé sin trabajo y pensé que podía ser, pero esto es algo que me gusta mucho porque los aromas, soy como tú, me gusta que todo huela rico. Me gustan los buenos olores. Llego a un lugar y hay un olor que no es agradable y enseguida como que lo cacto también. Exacto. Es desagradable, ¿no? Llegar a un lugar y que no huela bien. Ya, entonces eso me gusta. Y dije, bueno, tengo que hacer algo que me guste porque no voy a hacer algo, no te voy a ofrecer algo que a mí no me guste porque si a mí no me gusta, ¿cómo te va a gustar a ti? Claro. Entonces, bueno, surgió de ahí. Hice un estudio en el mercado y salimos con unos productos que no estaban acá en Miami. Hicimos una selección también de aromas y bueno, han sido exitosas porque han gustado muchísimo. Ya llevamos ya tres añitos haciendo esto y... Qué bueno. Hay diferentes tipos de dispositivos, me imagino, porque los estoy viendo encima de la mesa. Hay unos dispositivos especiales para el baño, para la papelera, por ejemplo, para tu carro también, que también tiene que ver rico. La casa depende también de la dimensión, el diámetro que abarca cada dispositivo. Ese va de ahí, ¿no? El estudio que hacen también en la propiedad. Exacto. Por ejemplo, aquí estamos viendo uno grande. Este para, ¿para qué? Para una casa grande. Exactamente. Ese abarca hasta casi 3.000 pies cuadrados. Ese tiene la doble función porque ese tiene una función que va directo al aire acondicionado. Es decir, cada vez que prenda el aire acondicionado va a salir el aroma por todos los vents, es decir, por todas las ventilaciones. O tiene otra opción que cambiándole la válvula lo puedes poner afuera. Entonces tiene esas dos opciones. Pero abarca hasta 3.000. Después tienes opciones más pequeñas, como la de la torre, que esta puede ser para una oficina, puede ser para tu cuarto. Tenemos otras opciones. Y una opción más pequeña es quizás para el carro. Para el carro, para el baño. Hay para todo tipo de necesidades. A ver, si yo te compro esta y yo quiero poner el aire acondicionado, ¿ustedes van a mi casa e instalan el aire acondicionado? Correcto. Si estás dentro de Miami, nosotros vamos en persona. Y vamos a tu casa. En el caso de que me llame alguien de, por ejemplo, Puerto Rico. Tenemos muchos clientes en Puerto Rico, muchos clientes en New York, muchos clientes en Texas. Cuando nos llaman, ¿qué hacemos nosotros? Le recomendamos un aroma. Depende de los gustos de esa persona. Y le mandamos muestras para que en su próxima compra vean la variedad que tenemos. Porque estos son perfumes. Entonces es muy difícil por teléfono llegar a decir cómo huelen. Te puedo dar las notas, pero es mejor cuando lo hueles. Y en este caso, que esta máquina requiere una instalación que es muy sencilla. Nosotros te mandamos todas las instrucciones. O también hacemos un FaceTime. Estamos muy pendientes de los clientes. Entonces te podemos explicar por teléfono. El otro día, por ejemplo, vino un agente que vive en Sarasota. Nos lo compró. Me hizo un FaceTime. Le indiqué. Mira, hace esto, esto, esto. Lo hizo sin ningún problema. En 10 minutos tenía su casa oliendo. Es bien sencillo. Bueno, ¿el dispositivo se controla manualmente o hay alguna aplicación, un app que uno puede descargar para manejarlo? En este caso, no. Pero lo que tiene que, una vez que se programa, ya queda seteado. Ya tiene un set up. ¿Cuántas horas al día o todo el día trabaja? Las horas que vos quieras. Esto, por ejemplo, vos me decís, mira, Jesús, yo me levanto, no sé, a las 8 y me voy a acostar a las 10. Estoy todo el día en casa, tomé unas vacaciones, no voy a trabajar. Bueno, la podemos funcionar a las 8 de la mañana, que es cuando te levantas, hasta las 9 y media, días de la noche, para que todo el tiempo que vos estés despierta, esté la máquina funcionando y sientas el olor. Entonces, una vez que te vas a dormir, la máquina apaga. Entonces, como que no tienes ese desperdicio del aroma para que también te dure entre 20 días y un mes, que es lo que más o menos dura la botella. O sea, la botella, por ejemplo, ¿cuánto dura la botella acá? De 20 días a un mes. Ah, ¿y aquí? No, no, ahí es igual. Ah, igual. Es la misma, una sola intensidad. Ah, ok. Bueno, dependiendo de cuánto intensidad hablamos, porque a mí me gusta, por ejemplo, que yo llegue a la casa y huela bastante. O sea, eres intensa. Soy intensa en los olores. Pero además, tienen diferentes modelos para la torrecita, ¿no? Tienen plateados, tienen negros, es dependiendo de lo que te guste. La combinación de... ¿Cuál es el que más te gusta a ti? De la torre. ¿Qué? Esta yo la vi el otro día, tienen una... Ahí tenemos a buscar, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, que son preguntas... ¿Vas a empezar? ¿Cómo? Pues es una pregunta normal. ¿Qué me pones roja a mí todo? Mira, no, a mí me gustan todos. A mí me gusta este, ese y ninguno es suficiente. Yo pongo este, pongo ese en mi cuarto, pongo ese en el baño. Es verdad. Porque me gusta, la verdad que me gusta. Porque lo que pasa también es cuando estás mucho tiempo dentro de tu casa, te acostumbras al olor. Como el perfume. Como el perfume, no lo siento, no lo siento, no lo siento, pero sí, es verdad, yo soy una exagerada. Sí. Y yo soy un poco, sí, un poco intensa con los olores. Pero para eso lo bueno es que tenemos una gran variedad de perfumes. Entonces, un ejemplo, este mes voy a posesar a Ushan, el mes que viene a posesar Forest. ¿Cuál es el que más te piden? El lotion es bastante popular. El lotion es muy popular, el milo también. Y no solamente para las casas, sino también para los negocios. O sea, en una oficina. Para la oficina, para todo. En cualquier negocio que tú tengas, si el espacio es muy reducido y hay muchas personas ahí adentro, pues es muy bonito que huela rico. Y más si tienes atención al cliente, pues cuando venga alguien, la gente se va a querer quedar ahí. Porque la gente se queda donde hueles rico. Si tienes perros, alguna mascota, alguna alergia o hijos, son hipoalergénicos, hay alguna, no sé, una reacción. No. No. Pueden usarlo donde tienen bebés, donde tienen animales, todo tipo de animales que no tiene problema que lo uses en casa. Ajá. A mí me pasaba con algunos dispositivos que, de verdad, alergia total. Pero, pero, pero de verdad que a mí no me ha dado alergia en la casa de Lynn. No te ha dado alergia hasta el momento. No. Entonces, huele divino. No me ha hecho funcionar. ¿Y tú quieres uno ya? Sí, yo quiero uno, pero después cambia. No, no, no. Pero, a ver, yo también tengo otra pregunta. Porque, por ejemplo, ¿ustedes no tienen algún tipo de club? O, por ejemplo, yo me puedo hacer, me puedo asociar con ustedes y me llega como, te pago tanto al mes y me llega a mí la fragancia. ¿Cuente? O siempre te voy a comprar la fragancia, ¿no? Tenemos una opción que te puedes unir a nuestro Club Aroma 27. ¡Wow! Donde recibirás tu fragancia con un descuento todos los meses. Ok. Y te aseguras de que la máquina no le falte el producto porque se puede dañar cuando está tiempo sin aceite, sin aroma, funcionando sin nada. Entonces, se te puede dañar la máquina. Entonces, es una opción que también tienes para que tú sepas el cuidado que va a tener tu máquina. ¿Cuánto puede durar un aceite en esta máquina? Si hay una persona como yo que le guste que huela mucho. Dos días. Bueno, depende. No, dijo 20 días. ¿Cuánto? Dijo 20 días. No, si eres intensa como el link, dos días. No, no. No, no dura como una semana. No, mentira. ¿Cuánto puede durar? Como para ti, como unos 15 días. 15 días. Para los clientes los regulamos de una manera que puede ser 20 días, 30 días, no más. No está como para que te dure más porque la idea es que la casa se mantenga aromatizada. Entonces, tienes que ponerlo a funcionar. Es como el perfume. Nos ponemos perfume y vamos a tener olor. Si no nos ponemos perfume, no tenemos olor. Claro. No tenemos cómo oler. Claro. Claro. Son dispositivos que obligatoriamente necesitan estar conectados. Sí. Sí. O se pueden cargar. No. No. Tienen que estar conectados. Conectados siempre. Exacto. Uno que tenemos que funciona para el auto o para un escritorio. También lo puedes poner en la habitación, en el baño, que ese no tiene que estar necesariamente conectado a la corriente. Simplemente cuando se le acabe la carga, lo vas a conectar, le das carga y listo. Y ustedes, como todo el tiempo están creando, próximamente vienen otros productos que son estos famosos palitos que tú ponemos en una botellita. Oye. ¿Pero lo puedes decir o no lo puedes? Sí se puede decir. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. A lo mejor la competencia está viendo este podcast y tú dándole la idea a la competencia. No, no. Porque eso ya viene caminando. Ya viene caminando. Ah, ok, ok. Ya viene caminando como mi amigo Willy Chirino, ya viene llegando y yo estoy, pero ansiosa de conocerla, les voy a explicar por qué. Porque el otro día una amiga vino a maquillarme y me dijo, ay Aileen, a ti que te encantan los olores, tienes que probar esta marca X para que veas cómo te huele toda la casa y son unos palitos que pones ahí. Y yo aquello gasté un dineral, me compré el dichoso dispensador con los palitos y lo puse en el lugar más chiquito, el baño de visita, por ejemplo. Por ejemplo, aquello no olía a nada, a nada. O sea, y me costó mucho dinero. Entonces, estoy esperando eso de ustedes que estoy segura que se iba a oler porque los productos de ustedes huelen mucho. ¿Y qué más viene? Y no son empalagosos, no son repugnantes, son ligeros. O sea, porque hay algunos, por ejemplo, a mí hay olores cuando son muy fuertes me dan dolor de cabeza. Puede pasar. Sí. A mi hijo Alejandro también cuando son muy fuertes, ¿verdad? ¿Y qué más viene? ¿No se puede hablar de eso? Sí, claro que sí. Vamos a tener una nueva colección, tenemos velas, vamos a tener difusor con los palitos y tenemos también un nuevo producto que ya muchas personas lo están esperando y hay una lista ya. ¿Viste? ¿Y qué personas? Mira, mi mamá quiere también. ¿De qué se trata? Hay una lista de personas que están esperando por el producto y tenemos unos sprays que es para las habitaciones, para las ropas de campo. Ay, eso puede ser. Son brutales. Pero son hipoalergélicos, no hace daño ninguno ni nada. Exacto. Está todo probado que no hace ningún daño. Y funciona, el olor es increíble. Ustedes van a ser mis nuevos mejores amigos. Bueno. Porque me van a dar descuentos. Yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Señor, es que no hay nada más rico hasta que el hombre huele rico. Vean acá y Jesús huele rico. Bueno, eso es un dato que es algo que me gustó de él. Desde la primera vez, que es la primera cita. Ah, espérate. Yo estaba hace rato viendo las hijas y son esposos. Sí. Eso es el poder. No, no pregunto porque tú sabes, ¿no? Se pone rojo. Claro, a ti te enamoró de Jesús que olía rico. ¿Cómo olía? No, ¿cómo huele siempre? Porque eres igual. Eres un hombre que siempre tiene sus perfumes en el carro. Como tiene que ser. Y se pone perfume. Claro. Qué rico. Algo más que quieran agregar para que la gente los conozca. ¿Dónde pueden comprar los productos? Ok, tenemos nuestra página de Instagram. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook, aroma27.business. Donde pueden encontrar nuestros productos. Ahí tienen el link en la biografía. Y la página es aroma27.shop. Ahí está disponible todo lo que ustedes quieran. Y yo les tengo unos nuevos clientes también que vienen próximamente para acá porque quiero que ustedes conozcan la historia de ellos. Y es Sneaker, unos amigos que están entrando al mercado de Estados Unidos y de verdad que están increíbles. Acabo de conocer su lugar. Ellos tienen un local que acaban de inaugurar la semana pasada y ellos van a ser sus próximos clientes. Y es que aquí en este podcast nos encantan estas historias de emprendedores porque la verdad, mira, por ejemplo, en el caso de ellas se quedó sin trabajo, no tenían nada que hacer y bueno, pues obviamente a lo mejor estabas destinada a hacer esto pero te hacía falta quedarte sin trabajo para poder lograr tener y emprender. Así que muchas felicidades por eso. Y le deseamos siempre lo mejor, la verdad. De hecho también, Jesús tenía otro trabajo y dejó su trabajo para dedicar... Parece que esto sí da. Porque él dejó su trabajo para dedicarse completamente a esto para apoyar a Lien, por supuesto, que es su pareja y porque parece que esto da mejor que cualquier cosa, ¿verdad? Porque es que trabaja mucho y hay que dedicarle mucho tiempo a los clientes y bueno. Como todo. Follow back. Ya lo seguí. Dios mío. Descuento seguro. Espectacular, espectacular. Entonces busquen Aroma 27 para que puedan tener su aroma en su casa, en su oficina, en el coche, donde quiera que vayan. Jesús, Lien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos con más en este nuevo episodio de En Boca del Ojo. Ya venimos. Oye, fíjate que ustedes no saben esto, pero yo cada vez que entro a casa de Lien huele como un hotel así de cinco estrellas bien caro. ¿Verdad? Aunque ya es cara. Pero, ¿por qué tu casa huele tan rico? Mi casa huele rico, ¿verdad? Porque yo siento que cuando tú llegas a un lugar tienes que sentirte agradable en todos los sentidos. Debe haber una armonía auditiva rica. Lo que ve en tus ojos debe ser muy agradable. Y lo que hueles debe oler súper rico. Porque qué feo es llegar a un lugar y que huele feo, ¿verdad? Ok. A mí no me pasa eso. Sí, no. Desde que yo conocí a mis amigos de Aroma 27, mira. ¿Qué es eso? Esto es una torre. Es que eso no es una anasexual, ¿verdad? No, no. ¿Cómo crees, William? No, pregunto. No, no, no. Mira. Esto es una torre que tú pones en la recámara, en tu cuarto, en la sala, en el baño, donde quieras. Y te suelta un aroma de Aroma 27 que tú puedes escoger el aroma que quieras. ¡Wow! Y también tienen difusores que se conectan directamente al aire acondicionado y cuando sale el aire por los conductos, sale con ese aroma que tú hueles en mi casa. Que es como si entraras al lobby del Wings de Las Vegas. Viste que cuando entras a un hotel en Las Vegas, huele rico. Así, así huele. Bueno, Navidad. Mi cumpleaños es el 10 de enero. Navidad está más cerca. Navidad. Ya sabes que me vas a regalar. Por supuesto, mira. Mira qué bonito. ¿De qué color lo quieres? Hay varios colores. ¿Me veo nada así? William, de verdad que tú tienes una mente muy cochamosa. Yo no te he dicho nada, Aileen. Yo no te he dicho nada. Yo ya sé lo que te voy a regalar. Además, un buen regalo, ¿eh? ¿Qué me vas a regalar? Un difusor para tu recámara. Bueno, Aroma 27, ¿no? Aroma 27, señores, de verdad. O sea, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué tu casa ahora está rico? No, es que sí. Fíjense que yo conocí, siempre lo he dicho, yo creo que lo dije en el podcast pasado o antepasado. De Aileen aprendí que uno siempre tiene que estar perfumado. Aileen tiene un toque. Y el toque de Aileen es que todo el tiempo se echa perfume. Yo no sé cuánto olor en los perfumes a ella, pero todo el tiempo está... Me duran una semana aproximadamente. Y todo el mundo está preguntando, pregúntale a Dayana que está por ahí cuál es mi perfume. En el próximo video podcast van a saber cuál es mi perfume. Señores, ya saben que hay podcast todos los jueves aquí en Boca del Ojo a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Recuerden siempre suscribirse y dejar sus comentarios acá bajito en el video. Y bueno, ya también estamos en Spotify. Nos pueden escuchar ahora en Spotify totalmente. Si no quieren ver el video y van en el carro manejando o haciendo el quehacer en la casa, ya nos pueden escuchar en Spotify. Exactamente, en Spotify. Y pueden escuchar también todo lo que habló el numerólogo Douglas, que habló cosas súper interesantes. Y tomen nota porque de verdad que vale la pena y sí funciona la numerología y aplicarla en tu vida. Bueno, muchísimas gracias por ver en Boca del Ojo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, nos vemos. Y gracias al público también. Tenemos público. Mira, él se va con el difusor. William, ven acá. Ya estamos de regreso en este episodio 9. Estoy tan contenta con William y con Mariel que de verdad. Yo quisiera que esto... Mira, tenemos una buena idea. O sea, de verdad, tenemos al Sócrates aquí, a Gabriel Ricard. Gracias, porque él es el que se ocupa de los aplausos. No, es el que se ocupa de los aplausos, pero también... ¡Uh! Señor, qué bien me siento. Es como que está don Francisco. No, 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 pero él es el que también está pendiente al Instagram de nosotros, sube los reels, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Bravo, Gabriel Ricard! Y también a todo nuestro equipo de producción, que está tu hijo ahí también. ¡Ale! ¡Ale! ¡Angelito! ¡Uh! Y bueno, de verdad... Y tú también. Y Ariel, Ariel, Ariel está aquí también. ¿Sí? Con el pelo rojo. ¿Tú te llamas Ariel? No, yo le digo Ariel. No, ¿cómo te llamas? Amanda. Amanda. Amanda tiene el color de la sirenita, de la original. Ariel. No, no, la original es la que acaba de salir también, ¿eh? No, y también la primera en la que se inspiró el escritor. No, 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 no. Eso es otro tema que te íbamos a hablar. Esta es más original que la primera. ¿Ah? La primera. Esta es más original que la primera. Eso. Muy bien. ¿Ah, sí? Claro. Eso es un debate eterno. Es un debate eterno. Lo podemos tener hoy después, si quieren. Vale, dale, me encanta. Pero lo que también me encanta es traer, invitar a este podcast a jóvenes emprendedores, a gente que está empezando, que no se rinden, que siempre están como creativos para ver qué van a hacer, para salir adelante y para seguir creciendo. Y de verdad que estoy súper contenta porque uno es muy cercano a mí y es Max, que es el sobrino de mi mejor amiga. ¡Oh! ¡Franco! Y Franco, Franco. Ellos son los creadores de Sneak Care. No los Sneak en los chocolates, no. Sneak Care, que es algo que cuando conocí el concepto, dije, no puede ser. ¿Cómo se les ocurrió esto, Mariel? Por una necesidad, porque así surgen las grandes ideas a través de una necesidad, me imagino, muchachos, ¿verdad? La necesidad de tener siempre los zapatos limpios. Y de verdad que da bastante flojera. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! La primera pregunta que yo les tengo. ¿Son fanáticos de los sneakers? Sí, nos encantan. Bueno, tiene, claro. ¿Claro? ¿Quién no? Nos encanta y siempre nos ha encantado tener los zapatos limpios y justo por eso salió la idea de que nos dimos cuenta que aquí la gente no tiene el tiempo y luego la gente prefiere aquí tirar sus tenis que limpiarlos. Entonces nos ocurrió la idea de Max Emide por empezar este negocio para que la gente se despreocupe de eso y nosotros nos encargamos de que sus tenis se vean como nuevos. Innovadores. Exacto. Y no solamente eso. Vamos a suponer que tú tienes la iniciativa de lavar tus tenis. Tú dices, hoy domingo me voy a poner a lavar tus tenis. No quedan igual. No, no quedan igual. No quedan igual. Es un proceso diferente. Quedan sucios. Sí, exacto. Fue lo que nos empezamos a dar cuenta con el tiempo y sobre todo nosotros como que en nuestros países, ¿no? Que estamos súper acostumbrados de que siempre tener los zapatos limpios y pues al tú llegar aquí te das cuenta como que al estar trabajando todo el día, muchas veces no tienes tiempo, no tienes la dedicación de pasarlo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos a cenar, salimos en la noche, salimos hasta aquí que llueve todos los días, no regresas y tus tenis ya están destrozados? Exactamente. Entonces dijimos como, pues a ver, una parte muy importante es el cómo te ves, son tus zapatos. Exacto. Y el salir y que ves que nada más la gente le pasó de que la toallita, ¿no? Yo. El típico atrapazo. Yo. Yo. Sí. Exacto. O le cambió los cordones. Exactamente. Por uno limpio. Literal. Y justo también la gente, como decía Franco, es como que mucha cultura aquí es botarlos, ¿no? Los tiras y compro unos nuevos. Entonces nosotros dijimos como, no, a ver, o sea, tú cuando llegas y compras tus tenis, los compras con mucha ilusión, o sea, que te encantan, que empiezan siendo, ¿no? De, ah, solo me los voy a poner para esta ocasión especial. Y poco a poco, pues son los que vas empezando a dejar. Y por eso es nuestra idea y por eso es sneaker, ¿no? De, a ver, no, tú usa tus tenis favoritos cuando tú quieras, sal a donde tú quieras. Y nos los vas a mandar a nosotros y te los vamos a dejar limpios, nuevos y vas a poder estar disfrutando, ¿no? ¿Dónde estaban cuando se les ocurrió esta idea? O sea, ¿qué estaban haciendo? Yo le pregunté lo mismo. O sea, ¿por qué? Limpiando nuestros zapatos. Pero Analy, Analy te puedes sentar, ¿eh? Te puedes sentar. Siéntate, siéntate. ¿Ya tienes ahí de tus tenis? Sí, ellos te los limpian. Ya tenemos otra clienta. Claro, pero siéntate. Porque, ok, ok. ¿Cuántos días aproximadamente se tardan en limpiar un zapato? Un par. Un par, nos tardamos de dos a tres días hábiles en limpiar. O sea, en entregarlos. Ok, entregarlo al cliente. Exactamente, no. No, como que ustedes, como que pueden crear, bueno, nos dan la orden, puede ser como en el local. Que ha hecho, acabamos de abrir a Lynn. Muchísimas gracias. Les encantó tenerte ahí. Un local y todo. Pero yo quiero saber la respuesta, porque yo le pregunté lo mismo en ese día de la inauguración. ¿Dónde estaban cuando se les ocurrió esta idea? Limpiando los zapatos. Estábamos limpiando los zapatos. Estábamos saliendo. Estábamos saliendo de, íbamos a un box, estábamos saliendo del box, nos estábamos preparando para salir y fue como, no, pues a ver, es que mis tenis están asquerosos. No, pues los míos igual, a ver, pues toallita. O sea, todos, ¿no? O sea, creo que todos estamos aquí. Y justo nos dijeron, como oye, esos tenis creo que ya la basura. Y fue como, no, pues a ver, vamos a empezar a ver. ¿Qué productos también utilizan? ¿Cuál es el proceso, no? Porque sería interesante. Justo fue algo complicado, ¿no? O sea, por eso nos tardamos tanto en abrir el local, porque también es el aprender que cada zapato se trata de forma diferente. O sea, depende el material, depende, o sea, el color, de qué esté hecho, etcétera. Son los materiales que vamos usando para darles el cuidado que necesitan. Entonces, pero ahora sí que fue estar de que aprendiendo, aprendiendo. Y pues ya ahorita, la verdad, hemos seguido. Exacto, ya somos unos expertos. Ya llegamos y ya vemos los tenis y ya sabemos qué es lo que les tenemos que hacer. Y yo me imagino que después que abrieron este negocio, en vez de cuando les presentan o llegan a un lugar, en vez de verle la cara a la gente, le ven los zapatos, ¿no? Lo primero que hacemos de los zapatos. ¡Wow! Yo hasta con nuestros amigos ya los molestamos, como de, oye, ya están medio sucios esos, ¿eh? Entonces, yo los compré sucios, realmente. Yo los compré sucios y rotos, porque eso era moda. ¿Y lo hacen ustedes directamente o ya tienen personas dentro de la...? Porque es muy interesante, porque como Steve Jobs comenzó, o este, ¿cómo se llama el Amazon, Mark, ¿cómo se llama? Muchas veces. Ya empezaron como en un lugar así chiquitito, ¿no? Y luego se fue expandiendo y lo hacía del todo. ¿Ustedes están ahorita en el plan de que lo hacen ustedes? Claro, nosotros así empezamos justo en nuestras casas, nos íbamos turnando y nos íbamos pasando de una casa a otra y ahí lavábamos todo. Hasta el día de hoy seguimos lavando. Ahorita ya con el local, pues ya vamos a empezar a buscar gente que igual se quiera... Aquí hay alguien que necesite también, porque de verdad que eso también están dándole la oportunidad de trabajo a alguien, de empleo, a alguien que lo necesite. De verdad que yo los felicito. ¿Y tienen algún producto? Tú le estabas preguntando, ¿no? Si tienen algún producto especial. Porque yo vi un before and after y yo dije, tienen que echarle algo. O sea, no con jaboncito y un cepillito. ¿Tienen algún producto especial? ¿El secreto? ¿El secreto de la casa? Es que justo tenemos miles, o sea, depende, te digo, cuál sea el material, cuál sea el color, o sea, porque ella ahorita también está mucho de moda la gente que pinta los tenis. Sí, sí. Entonces, pues no puedes llegar y darle con el mismo jabón. Claro. Porque si no, pues se te va a dar a despintar o, ¿no? O sea, puedes arruinar el zapato. Y también si queda húmedo por dentro también es. No, y de repente nos han llegado bastante. Como lo de Juan Rivera. ¡Ay, no lo digas! ¡Ay, sí! Yo sí lo voy a decir. Es decir, Juan Rivera tenía unos tenis. Se metió a la piscina con él. Ajá. Y después se lo ponía todos los días. Para el gimnasio. Ajá. Y los dejaba por ahí. Ah, yo pensé que tenía pesta pata. También, también. Sí. Ay, Juan, pero si los hubiera mandado a Sneaker, no los hubiera tenido que haber votado. Juan, te queremos mucho, pero mira, aquí está Sneaker para que tú mandes tus tenis, aquello, que yo me imagino que ya los tiró, precisamente porque no tenía unos Sneaker. Y ustedes me estaban diciendo ese día de la inauguración, ¿cuál es el material que pueden llevar a Sneaker? O sea, cualquier tipo de material, de tela, de plástico, de... Cuero, de vinil, de cuero, gamusa. Exacto. Y el nombre está enfocado como a Sneaker, o sea, los zapatos, los tenis, pero hacemos todo tipo de zapatos, ¿no? Hacemos casines, pero botas, zapatos de vestir, hacemos absolutamente todos, cualquier tipo de material. Y pues, es... Gamusa también, lo que es el velvet, la... Exacto, de hecho, también tenemos un servicio que es para que la gamusa que ya se está decolorando, que ya está despintada, etcétera, pues nosotros la retocamos y lo volvemos a dejar nuevo, de verdad, nuevo, nuevo. Y bueno, y para muestra un botón, yo quiero que ustedes saquen aquí la muestra del desastre que yo les envié de tenis, que ya los iba a tirar a la basura. ¿Ustedes los trajeron? Claro. Te voy a enseñar también cómo es el empaque, porque son nuestras bolsas. Ay, de hecho, ¿qué presentas? Qué bonitas. Y lo hacemos personalizado. Ah, o sea, no te lo entregan así nomás, como queda. Miren qué bonito. Cada par viene con el nombre, se los voy pasando para que... No es cierto. Ay, limujica. Ah, porque él no limpió uno, limpió dos. No. Cuatro. Aprovechó, mi amor. Oye, ¿por qué no me invitaron a mí esta vestura? La demostración. Bueno, unos están colados aquí de la mira. Es costoso mandar a lavar los zapatos. Miren qué bonito. 50 pares de zapatos. No los quiero abrir. Primero foto, Angelito. Tenemos clientes que nos han mandado más de 20 pares. Foto, foto antes de abrirlo, ¿no? Y de precio vale la pena. Sí, o sea, es que justo también es eso, ¿no? A la like, toma el video de esto. Tú decides llegar, invertir en unos tenis, ¿no? En unos buenos zapatos, aunque no son buenos, son unos zapatos. Y de repente, pues, ya se desgastaron, ya todo. Y, pues, por lo que cobramos, la verdad, vale la pena llegar y tenerlos nuevos, que botarlos. Está accesible el precio para, ¿no? Muy, muy accesible. Ok, voy a empezar. Yo voy a investigar aquí. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Señores, estos estaban grises y tenían pesta pata. Vean. Nuestro empaque está enfocado así para que vuelvas a vivir la experiencia como de abrirlos como si estuvieran nuevos. ¡Oh, my God! ¡Vean esto! ¡Vean hasta la suela! ¡La suela perfecta! ¿No tenemos before and after de esto? Yo tengo un video de antes. Ah, ok. Sería bueno que nos lo dieran para ponerlo acá en el... Para que la gente vea. ¿Qué es la maranja de esa? ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Nuevos? ¡Analaya Nayansi están así! Mira que... ¡Analaya Nayansi son grandes amigas mías que están aquí! ¿Eh? ¿Pueden poner la etiqueta y venderlo, amiga, ya? ¡Ay, es que a mí me gusta más! ¡No, a ver! ¡Ojo! Yo fui a la ley y hay una tienda de segunda mano. Sí, claro. Hay muchas. Me compré unos valenciaga que cuestan normalmente como 700 dólares. ¿Valenciaga me está pagando, William? ¡Ay, pero que tiene que ver! ¡Tú tienes un cucho aquí! Esos valenciaga, justamente, cuando nosotros te los entreguemos, vas a sentir como si los hubieras comprado nuevos. Bueno, estoy sintiendo... Como la primera vez. Tengo esa sensación con esto. Hay que colocar el olor a nuevo. Es que huelen a nuevo. Sí. ¡Wow! Hasta Dalí me los había hecho compitos. ¡Wow! Están espectaculares. No, no, quedaron increíbles. ¡Wow, wow, wow! Miren qué bonito el detalle del sello de Skincare, que es una... Es... Es Sneaker. Es Sneaker. Ah, de verdad, es Sneaker. Yo tengo lo de Skincare con el doctor. Miren qué bonito. ¿Y este QR acá atrás qué es? Te redirige a nuestra página de internet. ¡Ah! ¡Buenísimo! El booking para el servicio. Porque ya hay zapatos que traen esto y yo se lo dejo. ¡Oh, my God! ¡Wow! Por eso ese... Como que cuando empezamos, justo fue como a ver qué presentación vamos a dar. ¡Exacto! ¿Qué experiencia queremos que vivan? Y pues es... ¡Claro! Por eso la bolsa es así. ¡Claro! O sea, también la bolsita en la que viene no es como que te los dejamos ahí tirados. A mí me daba pena ir al gym con esto porque ya estaban manchados. O sea, yo los había lavado en varias ocasiones y me quedaban manchados, te lo juro. Están como nuevos. ¡Fectacular! A ver qué otros... Nunca hay que poner los zapatos en la lavadora, por favor. ¡Ay, eso es un buen chico! ¡Error! ¿Por qué? Y menos en la secadora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los de piel dañan completamente la piel. Dios mío, todo lo he hecho mal toda mi vida. Y los de tela, luego los mancha. ¡Wow! Sobre todo la suela. No sé si de repente te ha pasado de que zapatos que se... Como que se ablanda la suela. Se despegan aquí. Exactamente. Me pasó la gala de los famosos. ¿Te acuerdas? Que se me despegó la... Bueno, mira. Yo les voy a hacer una historia bien rápida. Yo me compré un ocuchi en Italia. Pero para yo comprarme esos guchis, yo lo pensé... Porque yo no me voy a gastar esos 800 dólares. ¿Sabes? Como uno va a ganar una edición. Jamás. Entonces, yo me compré los guchis. Y chévere, los cuidé. Y ahora los guchis parecen gucha porque... ¡Gucha! Y son los que los voy a llevar a ustedes porque... ¡Y fucha! Y no, terrible. Y no los he querido votar justamente porque estaba esperando como que alguien me lo... Porque, a ver, para mí son súper especiales porque fueron los primeros par de zapatos que me compré. ¡Qué caro! ¿No? O sea, no, sí. Oye, cuando uno no... O sea, cuando uno no tiene esa gota... ¡Una el Tinect! A ver, que yo... Con mi primer paycheck que yo tuve a Univisión, me compré calzones nuevos. Yo no tenía calzones. O sea, estaban llenos huecos. ¡Bello! Y luego pasaron como tres años para comprarme unos guchis. Después de como tres meses, dije... Yo no me voy a gastar más dinero en un guchis porque... Mira cómo se me ponen los zapatos. Pero ya tenemos la opción de que pueden siempre estar nuevos. ¡Me encanta esta opción! Así también nos facilitan el trabajo a nosotras, las mujeres en la casa. Se lo puedo dar en serio. Miren, vas a ver lo que vas a sentir cuando te los volvamos a entregar. Te vas a acordar de esa vez que hiciste tu primer gasto en unos tenis. Otra vez. ¡A huevo! Como... Pero ahora, por medio del sneaker. Gracias. ¡Qué bonito emprendimiento! Señores, estos tenis... Yo no estoy exagerando. Estos tenis yo los iba a tirar. De verdad. Estaba todo el verde, que es un verde que se ve bonito cuando está el nuevo. Estaba todo manchado y tenía como unas manchitas negras de uso. De verdad que miren como... Yo no sé si pueden hacer un zoom in, pero vean. A ver, con la cámara. ¡Me encantan! ¡Están nuevos! Una cámara de Gavira, ve. De verdad que felicidades. Muchas gracias. Los felicito, los felicito porque de verdad es algo... Ya me verán en la tienda. Que a mí no se me hubiera ocurrido poner ese nombre. ¿Cómo los podemos encontrar en redes? En Instagram estamos como Sneaker Miami. Ajá. Y bueno, también en nuestra ubicación, en nuestro local, que está en 2749 Southwest 22nd Street. Ok. Estamos en Coral Way. En la Coral Way, ¿no? En la Coral Way. Y podemos llegar sin ningún problema. Ahí lo vamos a poner en el banner, obviamente. Ya lo están viendo, pero podemos llegar. Yo puedo llegar mañana a las 2 de la tarde y te puedo entregar los zapatos. Como funcionamos, existen dos opciones. Puedes ir directamente a nuestra tienda, dejas tus zapatos y los recoges ahí. Y también ofrecemos el servicio de Pick Up and Delivery. ¡Ah, buenísimo! Pasamos a casa por ellos, los llevamos a nuestro local, los lavamos y después te los entregamos. ¡Guau! ¡Espectacular! Increíble. No hay excusas. Franco, Max, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Por traer este negocio a Miami que tanto nos hace falta. Hasta los de Gavira salieron limpios, ¿min? Hasta los de Gavira salieron por acá. Ya viste, ya te ahorramos unos nuevos tenis ahí también. Exactamente, exactamente. Aunque él se los compre a todos, pero mira, él es una persona muy administrada y de verdad lo que lo admiro, porque a pesar de su corta edad, estoy hablando de mi hijo Alejandro Gavira. Ah, sí, ¿quién es Gavira? Dile a la gente. Mi hijo Alex, que él es una persona que no le gusta gastar a lo bobo, ¿no? Él es como muy concentrado en eso. Y yo creo que esta ha sido la mejor inversión, porque déjenme decirles que el precio está súper accesible. Muy accesible. Así que los felicito una vez más. Gracias por... ¡Da dolor volvérselo a poner! De verdad. Muchas gracias por la invitación. Nos encantó estar aquí. De verdad, no saben lo agradecidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Increíble equipo. Éxito, muchachos. Gracias. Te toca despedir a ti, amiga. Mucho futuro, de verdad. Claro que sí. Bueno, nada, ya llegamos a la conclusión. De verdad, hoy ha sido un programa increíble. Nuestro noveno programa. Espero no ser como la ola. Venir de vez en cuando. Aquí estamos. Venir siempre. Aquí estamos. Próximamente, Oumel Sousa viene de Venezuela. No, yo no vengo. Donate. Miki Chávez también desde México. Miki Chávez. Miki Chávez. Miki Chávez otra vez. Y esto cada vez se pone mejor, caballero. Así que ustedes suscríbanse a En Boca del Ojo, por supuesto, en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, otra vez. ¿Por qué esto es A Buenas Vino? Porque nosotros somos personas sanas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Dice ella! ¡Gracias, Maralai! ¡Gracias, Añado! ¡Gracias, Randy! ¡Gracias, Gabriel Ricard! ¡Gracias, Aroma 27! ¡Gracias, Aroma 27! ¡Vénganse por acá! Ya, para despedir. ¡Venga, entran, 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 entran! ¡The feeling! Que esto es aquí. Todo lo que no se puede hacer en televisión lo hacemos aquí. De verdad que este trascámaras está increíble. De verdad, madre, cámara. Para acá y para allá. Y para allá también. De verdad que tenemos mucho más público que en qué. ¡Que enamorándonos! Y la mesa caliente, que la mesa caliente tiene como tres cámaras nada más. Gracias, gracias, mami, por siempre ser público también, Saiby. Mira, yo quisiera... No, espérate. Yo quisiera algún día entrevistar a tu mamá porque tu mamá es... Una personalidad de la cultura. No, es un personajazo. De la cultura, claro que sí. ¡Hermosa! Gracias, mami. Gracias, Dalí. Gracias a todos por estar aquí en este... Y gracias por existir. ¡Despide! ¡Vamos! Llevan como 10 minutos despediendo. ¡Chao! ¡Ay, qué relajo! ¡Qué relajo! ¡Qué relajo!